hola los jayersacos que tal como están aquí estamos en un nuevo vídeo de jurassic world alive que aquí están viendo la nueva pantalla del quetzalcoatlus bueno ya se acaba de ir pero aquí está la pantalla del quetzalcoatlus la nueva temporada está en marcha pase de extinción bien amiguitos hoy sólo vamos a hablar del pase tiran los autos vamos a los míos lo digo Bien, amiguitos, completemos las misiones porque este pase hoy sí que me lo llevo. Hoy sí que me llevo este pase. Hoy sí que me llevo este pase yo. Hoy sí que me lo llevo este pase hoy todo. Vamos a ver, consigo cientos de ananas de tipo común, obtén ananas de tres criaturas tipo feroz, tipo feroz, ay, ananas de tres criaturas de tipo feroz. Hoy vamos a hablar solo del pase, amiguitos, que este pase ya salió el nuevo alfa, amiguitos, el indonemis. Fíjense que si no han visto el video de Akamonte del indonemis, les recomiendo verlo. Pero fíjense, el nuevo indonemis acaba de salir. Y el indonemis es un alfa creado del indominus con el milonemis. No podía cargar el juego, amiguitos. Bien, criaturas tipo feroz. ¿Cuáles criaturas? ¿Hay otra feroz? Aroma raro, aroma raro. ¿De qué es? ¡Hala! Le salen como unas chispas. ¡Ay! Le salen como un arco iris. ¡Ay, vamos a ver! Nada bien y nada mal, pero... Prefiero otra cosa. Nada bien y nada mal. Le ha salido este aroma, pero... Prefiero algo más productivo. Ahí está. Esto sí, esto sí es algo productivo. Y al Dracorex. Bueno, ya el Dracoceratops, literalmente ya tengo hasta de sobra para conseguirlo. Ya para el Dracorex, soy pésimo para cazarlo. Perdónenme, amiguitos, pero... ¡Hala! Estoy muy desentrenado en la caza de dinosaurios. Estoy muy desentrenado. Porque no he cazado tantos dinosaurios y he estado jugando también tanto. Yo voy a dejar de jugar un poquito Poppy Playtime porque... Ya me está dando aburrimiento Poppy Playtime y todo así porque te pases de terror. Así que... Vamos a seguir haciendo gromitas estas. Ay, voy a recordar por siéntelas. ¿Por qué me sale siempre compis? ¿Cuál misión completé? Detest criaturas. Dona de común en tu alianza. A ver, dos incubadoras de este tipo de incubadoras. ¡Hala, qué buena jugada! ¡Ah, no! ¡Uf! Tengo un incubador aquí. Eh, 300 de estos cerditos. Eh, 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 eh. Tengo para abrir incubadoras. Justo las incubadoras para avanzar literalmente. Me gasté en serio 400 de Dólares para Mi pase Tengo En serio, pero vale la pena El pase Bien, yo tengo para avanzar un poquitín más Eh, eh, eh La del dodo Que baile el dodo Bien, aquí está Oh, delta, delta, delta Este es el indonemis Este es el indonemis, miren amiguitos Ese que está ahí, a la hora Ay, no sé qué hacer amiguitos Este mapa Ay, que por llegar a ver este mapa Yo voy, es que los compis no los quiero casar Dice, dona ADN común en tu alianza Es que creo, ah, bien, tengo para donar ADN común Bien, yo no tengo ADN para ti Perdóname todo amiguitos Porque, ay Espera, ¿en cuánto ADN tengo que donar? ADN, raro Ala, qué bien, qué buen jugador Qué buenas jugadas Hola, 31 Ah, sí, 31, verdad Si avancé también con un bidetito Entonces es cierto Vamos Gasta monedas Gasta monedas Muy bien Ay, este bien me quedé No es asusto No es astuto, gordo Es feroz Es fea ¿Dónde encuentro un dinosaurio feroz? Por aquí Te tiene que hacer en modo dron Es necesario en modo dron Ah, sí en modo dron Bueno, la de gasta monedas ya lo puedo hacer súper rápido En una fusión Pero en cuál Me pregunta Bueno, lo puedo estar en delta Ya que me sirve para la lo raptor Porque la lo raptor va muy bien ahorita Debo estar en delta Ya que la lo raptor me va muy bien también a mí Guau, amiguitos El nuevo pase Ya ha salido Prueba de qué ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Qué prueba de comodín? Ah, sí Ay, tilacotot ¿Por qué tilacotot? Yo creo que se van a negir comodines Ay, clase astuto Ah, con los tarbonatus Ya me pasé rápido esto Bien Vamos a obtener aquí Dn del pase Diez datitos más Para mañana Pero vamos a ver si podemos hacer una de las semanas Consigue 21 impactos En 20 En criaturas feroces Tengo una cápsula Eh, 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 eh Una cápsula, una cápsula Eh Vieron, amiguitos Que también en la cápsula en común Salió unos tipos rayitos Rayitos Yo creo que esos rayos Ya son normales 21 impactos directos Creo que con este Ya me di los 21 Tengo para avanzar 8 en el paseo Oh, logran 253 Me faltan 50 Conseguir 50 Más de ADN Y Ya tengo lo suficiente Ah, sí Completé 2 Es cierto Bien, amiguitos Yo soy del pase Les quería enseñar Ya después grabamos videos Montones largos Solo que ahorita Solo era del pase Y todo así Bien Tengo Sexto Ahora voy a poder avanzar Uno más Y con este Otro más Toma ya Obten ADN 21 Criaturas feroces Obten ADN Esta criatura Tierra No Consigue Mete 15 Criaturas Tipo común En cualquier santuario Ay Bueno Eso sí lo puedo hacer Bien Estrutomimus Y Delta Ok Vamos a hacer un poquito De la misión Ah, la tengo para subir A las 9 de mañana Tengo para subir A las 9 de mañana Y tengo un montón De cositas que hacer No Ay, dan ADN Uy, yo me sabía Que ni iban a dar ADN 100 de este Eloraptor Si no Ah, la pero Este pasa Esto Bien Yo voy a pedir De Delta Ya me voy a ir Codiciado Con Delta Ya Ay Me tiene un santuario Aquí Ay Está vacío este Vamos a poner Criaturas Comunes 15 Criaturas Ay Estoy tan cerca De tener A Beta Yo voy a poner A Beta Aquí Y ya después Va a ser Solo basura Lo que voy a poner Aquí en el santuario Criaturas Comunes Está abajo Vamos a poner Al Al Bunda Sucus Tricera Tricera Te pasen Dos A este No No A este No puedo Poner Este Tengo A morir Este También ¿Cuál? No tengo Nada A morir ¿De cuál ADN No tengo Para morir? Calle De todos Tengo Aquí Este No tengo Mucho Ya tengo Ya tengo Máximo Ok Ok Vamos A hacer Esto Con Beta 4 Y 2 Muy bien Perdón Amiguitos Esa bocina Cogieron Un carro Con una bocina Que acabo de pasar Aquí Bien Amiguitos Espero Que les Haya Gustado El video A mi La verdad Que Si soy Honesto Si soy Honesto Me gustó Bastante El video No me cargaba El juego Por la falta De memoria Ay Pobre El teléfono No aguanto Toda la cantidad De memoria Que ocupa Esto Cada Actualización Bien Ay Tengo un reembolso De velocidad Voy a tratar De conseguir comida Para seguir Haciendo eso Con Betna De los santuarios Y Espero Que les Haya gustado El video Y también El pase Tanto Como a mi Nos vemos Hasta la próxima Hasta la próxima Gracias por ver el video.